Gracias por continuar con nosotros aquí en TNORadio.com La primera radio web de Venezuela con la dirección general del señor Rafael Cacela Por cierto, la producción de este programa, el señor Alejandro Nieves, está cumpliendo una asignación especial Por eso no nos acompaña hoy, el gerente de producción y el gerente creativo del programa Y quien les habla, Rafael Nieves, hoy conversando sobre el tema de productividad Y es muy importante, para ser productivo, es muy importante, decíamos hace un rato, estudiar, aprender Porque, les voy a decir algo, es muy importante separar lo falso de lo verdadero para ser productivos Separar lo falso de lo verdadero conduce a la comprensión Es muy importante combatir la ignorancia de los hechos, de las cosas Porque la ignorancia obstaculiza la aceptación de la información verdadera Por eso es tan importante estudiar e informarse Siempre separando lo falso de lo verdadero Hay que inspeccionar la información disponible Separando lo verdadero de lo falso Entonces, si no logramos desarrollar, si no logramos desarrollar ese criterio para separar lo verdadero de lo falso Que se alcanza con el conocimiento profesional, con el estudio, con la observación Mira, esa es una autopista, si no logras eso Vas por una autopista que te lleva, y discúlpenme la expresión fuerte Es una autopista que te lleva al basurero de la incompetencia Entonces es muy importante que todos nos preparemos Que podamos procesar información Antes de poder hacer todas estas cosas que hemos conversado sobre planificación Porque si eliges mal el rumbo, por mucho que planifiques Si la información que tienes es falsa Vas por la autopista Que te va a conducir al basurero de la incompetencia Entonces hay que tener conocimiento Por eso insistimos mucho Sobre todo el caso de los emprendedores que hemos tratado en otros programas Es muy importante tener lo que llamamos el tanque de pensamiento Es el combustible para emprender Pero el combustible también para aprender Puedes desarrollarlo Prepararte Pero también tienes que rodearte de aquellas personas, amigas, expertas, profesionales Que tú vas a consultar Tú vas a consultar Si vas a hacer un emprendimiento con tu contador Con tu abogado Bueno, lo mismo es con la información de cualquier tipo Tienes que contrastarla Y tienes que desarrollar un criterio propio Para separarlo Falso De lo verdadero Por eso insistimos Obrar como la naturaleza Hacer lo necesario Y hacerlo bien Estos son los pilares bajo los cuales se sostiene Cualquier Gerencia Sana Entonces Elegir bien Es muy importante Desarrollar criterios Es muy importante ¿Para qué? Tú puedes desarrollar Tu propio liderazgo Y si tienes que ser seguidor En algunas circunstancias Porque el liderazgo es situacional Tú también sepas evaluar Quien pretende ser líder De una organización gerencial Pero Tú también puedes tener la oportunidad De ser líder Te puedes tocar a ti Y debes prepararte Y en algunos casos Si la oportunidad No llama a la puerta Porque estás esperando Te preparaste Y estás esperando una oportunidad Estás como los surfistas Esperando la ola Estás ahí Pero si la oportunidad No llama a tu puerta Con esto finalizo El programa de hoy Si la oportunidad No llama a tu puerta Construye una puerta Construye tu propia oportunidad Eso Es primordial Si quieres construir Tu liderazgo propio Tu máquina financiera Que es tu emprendimiento Les deseamos un productivo día Desde aquí Desde Gerencia para todos A través de la señal De TNORadio.com Con la dirección general Del señor Rafael Cacela En la gerencia de producción De este programa En la gerencia de producción De este programa El señor Alejandro Nieves Y quien les habla Rafael Nieves Les deseamos un productivo día A todas las personas Que nos siguen En Venezuela Y en el mundo Como siempre les decimos Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Hasta mañana Sigan con la señal De TNORadio.com